Tres lesionados dejó un accidente en Guadalajara, Jalisco. Dos vehículos chocaron en la avenida Huehuetes y José Vicente Ramírez en la colonia El Carmen. Tras el fuerte impacto, uno de los autos embistió a dos peatones, una mujer y su hijo. Uno de los conductores también resultó lesionado. Los heridos fueron trasladados para recibir atención médica. Gracias por ver el video.